Compañeros televidentes, radioescuchas de HCH, Televisión Digital, en efecto, fuertes operativos y tres allanamientos en el municipio de Taulabé, Comayagua, por parte de la Policía Nacional Preventiva, DIPOL, DPI, Comandos Rurales y Policía Militar del Orden Público, asignado a Rosario Comayagua el séptimo batallón. Los allanamientos se realizaron en un cacerío llamado Cerro Azul Taulabé, Comayagua, logrando la captura de tres personas, tantos Inés Calix Ventura, Eugenio Calix Ventura, Edith Manfredo Calix Urquía, supuestamente son familia, originarios y residentes en el cacerío Cerro Azul Taulabé, Comayagua, se les decomisaron las siguientes armas de fuego, un arma de fuego tipo revólver 357 Magnum, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y un arma de fuego tipo escopeta, así como una temida arma de fuego AK-47 de uso prohibido, cinco cartuchos de escopeta, 50 proyectiles de 357, cinco proyectiles de 38 milímetros y 30 proyectiles de AK-47. Los detenidos fueron llevados a la posta policial de Ciguatepeque para su respectivo proceso legal, por suponer los responsables de los delitos de exportación ilegal de arma de fuego, importación de arma prohibida contra la seguridad interior del estado de Honduras. Con este informe desde Ciguatepeque y Taulabé, Comayagua, sobre los allanamientos en el cacerío Cerro Azul, captura y decomiso de armas, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.